Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone Y nada chicos, continuamos con los mejores combos de la temporada 6 Y en este caso, como estáis viendo, he decidido combinar dos armas, una de Modern Warfare y otra de Cold War Como estáis viendo, pues he decidido combinar la Kilo, vale, la gran Kilo 141, el rayo láser de Modern Warfare Con la PPSH, que la vamos a utilizar pues de manera más agresiva, ya que considero que quitando pues las MP5s y la OTS Después iría a la PPSH en cuanto a meta de sus fusiles, entonces pues como siempre os voy a decir, en mi opinión, los mejores accesorios de cada arma Y nada, pues espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vamos a comenzar con la Kilo, nos vamos a ir a Bocacha y al ser una arma de Modern Warfare, ya sabéis que silenciador le vamos a poner Que es el monolítico, ya que es el único que nos potencia lo más importante de las armas de distancia lejanas, que es el alcance de daño Para poder matar de menos balas en distancias largas En cuanto al cañón, vamos a equipar el primero para darnos por las dos ventajas más importantes Alcance de daño y velocidad de balas y también el control de retroceso que nos va a venir muy bien Ya que la Kilo pues tiene poco, pero si vamos metiendo algunos accesorios para controlarlo pues aún más láser va a ser el arma Así que vamos a equipar el primer cañón En cuanto al acople, vamos a equipar la delantera de comando para estabilizar todo lo posible el retroceso Y con estos tres accesorios tenemos ya potenciadas las ventajas de estadísticas Ventajas o estadísticas de distancias lejanas y el control de retroceso Ahora le vamos a meter el cargador de 60 balas o de 50 si jugáis solitario Para poder pues rematar y rematar a los enemigos sin problemas Y además la Kilo que pues consume bastante balas Vamos a equiparle el de 60 ya que el de 100 balas pues nos movemos súper lento ya que lo convertimos en una ligera Y para terminar como ya sabéis pues la VLK por 3 para las distancias lejanas es la mejor mira que hay de Tanto de Modern Warfare como de Cold War la mira por 3 es por lo menos la que a mi más me gusta Así que le podéis equipar la que queráis pero yo recomiendo la VLK por 3 Así que esta sería la mejor clase de la Kilo Vamos con la PPSH, vamos a equiparle en Bocacha En este caso le podemos equipar el silenciador de sonido ya que vamos a utilizarla de manera más agresiva De esta manera vamos a potenciar pues lo más importante en un subfusil que es la velocidad de movimiento y la velocidad de apuntado Y además también nos da un pequeño plus de velocidad de balas pero como veis nos quita alcance Ya que está enfocado 100% para rushear vale para distancias muy cortas Que queréis ir pues con una clase más segura de la PPSH pues el GRU Ya que nos va a dar más control de retroceso y más ayuda en distancias lejanas con el alcance de año efectivo Así que tenéis esas dos opciones En cuanto al acople vamos a equipar las penas para controlar todo lo posible el retroceso Tanto el vertical como el horizontal De manera pues que vamos a fallar menos balas con este arma ya que tiene mucha cadencia Vamos a controlar pues también un poquito ese retroceso En cuanto al cargador recomiendo el tambor de 55 ya que no nos va a afectar como es el de 71 o el de 50 al tiempo de apuntado Pero como siempre digo podéis equipar el cargador que queráis en función del modo pues en el que juguéis En cuanto a la culata vamos a equipar la Raider para potenciar pues lo más importante de los subfusiles Es el movernos rápido y el apuntar rápido con la culata Raider ¿vale? Como ven nos da velocidad de apuntado y tiempo de esprintado al disparar Y vamos a terminar en este caso le voy a meter un láser ¿vale? A linterna de equipo tigre para hacer la clase más agresiva Movernos lo más rápido posible y apuntar cuanto antes para poder pues matar antes al enemigo Así que aquí tenéis la clase de la PPSH y aquí tenéis el combo junto con las ventajas de sangre fría y explorador de combate Como ya sabéis para ver a los enemigos marcados ya a través de las paredes Y sangre fría para que no nos marquen a nosotros y exceso de medios para poder llevar ambas armas Y como siempre digo letal, encentes, parasolitario y cuchillo Los demás modos para poder rematar sin gastar munición y el sensor de latido ¿vale? Para ver a los enemigos antes de entrar a las casas Así que nada gente pues espero que os haya gustado el combo Podéis dejar un like, en comentarios cualquier cosa Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis para no perderos ningún vídeo Adiós